Y los rectores de los colegios de Arauca conformarán el Comité de Vigilancia del Programa de Alimentación Escolar del Municipio de Arauca. Hasta el momento el contratista ha cumplido con las minutas que se le asignan. Para algunos rectores de los diferentes colegios del municipio de Arauca, le agradecieron al alcalde de la capital por haber asignado los recursos para el programa de alimentación escolar. Muy contentos, con mucha alegría porque con esta carencia de recursos da mucha alegría constatar que se ha hecho la reserva presupuestal para seguir apoyando a las familias araucanas, en este caso proporcionándole el alimento para los niños. Bueno, ciertamente es un complemento, pero un complemento que si faltase, pues vendría a trastornar mucho la permanencia de los niños y las niñas en el año escolar, en su jornada, en su estudio. Y por supuesto, un niño que no está alimentado, que no tiene como en el caso nuestro, por la mañana, su buen refuerzo, que lo complemente, que lo ayude, pues no puede rendir. Entonces, estamos muy contentos y muy agradecidos con el municipio, por supuesto. Según la rectora de la normal María Inmaculada, no se puede tener contento a todas las personas con el programa de alimentación escolar. Siempre tengo esa premisa muy clara, que nos acompaña un deseo grande de prestar el servicio bien hecho, hacer las cosas bien hechas, el servicio educativo bien realizado. Pero no se puede descartar que, pues que en la vida uno siempre se encuentra gente, pues bastante injusta en las opiniones y en los juicios, irresponsable, inclusive en los juicios que emite, ¿no? Por eso decía hace un momento que no nos extrañemos, porque en la vida se encuentra una gente a la que le entrega la última gota de su sangre e inclusive le queda debiendo. Entonces, lo importante es mantener una buena disciplina en el servicio, una buena veeduría, un trabajo bien púlcoro, con unos buenos controles de auditoría, de supervisión, como lo hacemos a través de los comités del PAE a nivel institucional. Y bueno, para desde allí constatar que el dinerito está bien invertido en los niños, es para ellos, por ellos y para ellos, y bueno, y lo demás pues lo dejamos al examen de la comunidad, ¿no? Es como eso. El contratista que suministró el año anterior y que este año continuará con este contrato, ha cumplido con las minutas que se le asignan. Sí, el contratista que ha estado suministrando a cargo de esta responsabilidad, suministrando los alimentos, en el caso del municipio donde cubre a la Escuela Normal Superior Mar Inmaculada, con nuestras distintas sedes, la sede Centro, la sede Olímpico y la sede Corocora, porque Flor de Millano está cubierta por ser jornada única por su contratista a cargo del departamento, ha cumplido muy bien con este servicio, las minutas son responsables, son acordes como se han establecido, el gramaje de los alimentos, la temperatura, y en caso de presentarse cualquier dificultad, como por ejemplo una manzana amagullada o un maduro amagullado, se llama inmediatamente y acuden y reemplazan el alimento, ¿no? No tenemos ninguna dificultad, los llevan estos alimentos bien temprano en esos carritos que son precisamente para transportar los alimentos calientes o fríos, y bueno, con toda la rigurosidad del caso, nosotros mantenemos muy pendientes de ello y sí, nos da mucha satisfacción que continuemos con empresas bien responsables. Los rectores de los diferentes colegios del municipio de Arauca le harán seguimiento al programa de alimentación escolar durante la vigencia del 2019.